El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en Colombia. Referendo por la paz. El Congreso de Colombia aprobó un proyecto de ley que deja abierta la posibilidad de someter a refrendo durante las elecciones del 2014, un eventual acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Este mecanismo es rechazado por este grupo rebelde y ha sido uno de los principales puntos de discordia, de confronte en la negociación que mantiene un pulso con el gobierno de Colombia. Y que, por cierto, no hay una tregua o algo parecido. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos negocia en Cuba desde hace casi un año un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, pues con la esperanza de poner fin a casi medio siglo. ¿Me ha ido usted? Medio siglo de violencia política que ha dejado más de 200 mil muertos por parte de la guerrilla más grande y más antigua de este mundo. Estaremos y le mantendremos al tanto, por supuesto, de este proceso de paz. Mientras tanto, vámonos hasta Washington, en Estados Unidos. Acuerdo migratorio para este año se exige. En Washington, el presidente Barack Obama relanzó la reforma migratoria. Pidió al Congreso que concrete una reforma migratoria antes de fin de año, un objetivo claro ambicioso que será difícil de lograr debido a la firme oposición de muchos republicanos en la Cámara de Representantes. Aunque la inmigración sigue siendo una de las principales prioridades en este segundo periodo presidencial de Obama, él mismo lo dijo en campaña. Mi único y principal preocupación es la migración. Así que, bueno, pues el tema últimamente, claro, ha estado opacado durante meses y más aún recientemente debido al cierre parcial del gobierno que se extendió 16 días. No obstante ello, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, se mostró esperanzado sobre las posibilidades de que el pleno de esta Cámara someta a votación una reforma migratoria en 2003, este mismo año. El viraje de Obama para darle un mayor enfoque a la migración ocurre en momentos en que la Casa Blanca busca desviar la atención del problemático arranque de la Ley de Gastos Médicos promovida por el presidente y mejor conocida como el Obamacare. En otras latitudes, no se vale espiar a los amigos. Así lo expresó hoy la canciller federal, la emana Angela Merkel, respecto al escandalazo de espionaje que ha azotado la Unión Americana este año. La líder europea dijo que la confianza entre Estados Unidos y sus socios debe ser restaurada tras las denuncias de que el sistema de inteligencia estadounidense espió su teléfono celular e insistió que no debe haber espionaje entre amigos. Merkel se quejó ante el presidente Barack Obama en una conversación telefónica tras recibir información de que su teléfono celular personalísimo podía haber sido monitoreado por los servicios de espionaje de Estados Unidos. La Casa Blanca sostiene que no espían ni espiarán las comunicaciones con Merkel, pero ahí aquí está el detalle. No se refirió a lo que pudo haber ocurrido en el pasado. En su primer comentario público al respecto, desde que se diera a conocer la noticia del espionaje, Merkel indicó y reiteró a Obama que no puede haber espionaje entre amigos. De regreso a nuestro país, en México, diputados finalmente aprueban la convocatoria a consejeros del instituto. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó hace unos momentos la convocatoria para el proceso de selección del próximo presidente, el Consejo General del IFE y cuatro integrantes de este organismo ciudadano, incluido el sustituto de Sergio García Ramírez, quien dejó vacante el asiento desde hace más de ocho meses y no han hecho nada al respecto. Los consejeros electorales Leonardo Valdés, Macarita Lizondo, Alfredo Figueroa y Francisco Guerrero van a concluir sus encargos el próximo 30 de octubre. Y después, ¿nos vamos a quedar con un IT descabezado? La pregunta que nos hacemos todos los mexicanos. Esto y mucho más, manténgase informado a través de www.bluoreport.com.mx. Yo soy Ciro de Costanzo y estamos esperando para darle más información. El reporte. El mundo desde México.